Hola hola como maníacos como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue Bienvenidos al avance de un nuevo capítulo, hoy vamos a hablar sobre lo que pasará en el capítulo de mañana y es que Vivian usará la venganza como método de resarcir todo lo que ha pasado con Luisa y pues el hecho de que ella sienta que fue ella quien le quitó a Juan Por esto como ya lo mencionó ella misma se va a liar con su abuela para ponerla en contra de Luisa y eso es lo que pasará en el capítulo siguiente Por otro lado ya se dará cuenta que Rupert les está mintiendo y que se está liando con otras personas para sacarles información y bueno falta ver cuál será la actitud de Milán y qué dirá al respecto, ustedes qué piensan? Por mi parte yo creo que terminará el trabajo que había iniciado y pues obviamente esta señora es bastante miedosa así que ella lo único que hace es huir y contarle a Milán y bueno Milán que es bastante sádico a veces faltará ver qué hace Bueno ya finalmente sabemos por qué él ataca a Luisa y es que como ustedes se vieron en el capítulo anterior Luisa lo delata en frente de toda su familia y le dice que está conversando con una señora y que por qué no pasa tiempo con ella A todas estas él se molesta y por eso pasa lo que pasa en el capítulo siguiente Él irá a reclamarle a Luisa y obviamente se molestará e incluso la amenazará con un arma cortopunzante, sí, eso fue lo que vimos en el avance y pues evidentemente ya vimos en avances extendidos que logran forcejear un momento pero en algún momento Luisa logra escaparse falta ver qué pasa después de esta pelea y si finalmente ella dice algo